Continuamos. El Fondo Solidario para la Salud junto a otras instituciones gubernamentales lanzaron una campaña para prevenir lesiones ocasionadas por productos pirotécnicos. La campaña denominada Seamos Guardianes de la Salud, Cuidemos a Nuestros Hijos e Hijas de la Pólvora, busca prevenir lesiones ocasionadas por productos pirotécnicos durante estas festividades. El proyecto tiene un financiamiento de 80 mil dólares. Es sensibilizar a la población salvadoreña sobre todos los daños ocasionados por la manipulación de la pólvora, todas las secuelas físicas y psicológicas que deja a las personas afectadas. Esta campaña será difundida en medios de comunicación tradicional y además digitales durante todo el mes de diciembre. Tenemos que ser guardianes de nuestros niños. El padre, la madre, el responsable y nosotros como autoridades estamos en la responsabilidad de hacer este llamado. La campaña que se desarrolla en dos etapas involucra a centros educativos con material para sensibilizar a estudiantes a no hacer uso de la pólvora, además de espacios públicos. La primera es la fase escolar cuyo lanzamiento se hace en octubre todos los años para que en este año se denominó vamos a cuidarnos de la pólvora y que está dirigida a la población escolar, tanto los niños como también los maestros y los padres de familia. Y la segunda fase, que es la que estamos iniciando hoy, es la que está enmarcada en hacer conciencia y cambios culturales y que tiene por objetivo hacer conciencia en cambios de conducta en la población en general durante las fiestas navideñas. La doctora Patricia Quesada dio una serie de recomendaciones para atender personas lesionadas con pólvora. Alejar a la persona del objeto que causó la quemadura, quitar la ropa inmediatamente o cualquier objeto que esté lastimando, como sean pulseras, cadenas, anillos, cinturones. Irrigar la zona por lo menos de 10 a 20 minutos con agua al tiempo, no agua helada, no agua caliente ni tibia, agua al tiempo. El sistema de vigilancia del Ministerio de Salud contabiliza desde el 1 de noviembre de 2018 hasta la fecha a cuatro personas lesionadas por pólvora, entre ellos un niño y tres adultos, provenientes de San Salvador, Aguachapán, San Vicente y Yusulután.